¿Qué tal gente? Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están gente? Bueno, como pueden observar otra vez estoy con mi amigo Charly Aquí pasándolas, pasándolas bien bonito, bien sabroso, bien rico Y hoy les traemos una canción demasiado especial No fue para la primera, güey También estoy grabando para mi canal, entonces chingensen si no les gusta, chingensen, chingensen Pero es que, este hijo de puta está lo que jura Bueno gente, ahora sí vamos a empezar con esta canción de Hotzbank Una canción que la verdad nos gusta bastante y que la tocamos en la antigua banda que teníamos Rebel Heart, ya que Rebel Heart no sé si todavía existe, yo creo que no, ya no existe Entonces bueno, vamos a ver esta canción de Hotzbank titulada The Reset La canción de Hotzbank titulada The Reset La canción de Hotzbank titulada The Reset I've never meant to do those things to do I'm sorry I have to say before I go That I just want you to know I've found a reason for me To change who I used to be A reason to start over new Cause I'm the reason it's you I've got to know, you've got to do There's something I want to spend with every day I've never been out for you too I wish that I could take it all the way And be the one who catches on your tail That's why I need you to hear I've found a reason for me To change who I used to be No reason to start over new Cause I'm the reason it's you I'm the reason it's you I'm the reason it's you And the reason it's you I'm not a perfect person The many things I wish I could do I'm sorry I'll just say before I go I'm sorry I'll just say before I go That I just want you to know I've found a reason for me To change who I used to be A reason to start over new Cause I'm the reason it's you I've found a reason to start over new A sign of being a day I know A reason for all that ain't true I'm the reason it's you Oh, oh, oh Oh, 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 oh